Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Soy Amy Goodman. Hoy hablamos sobre inmigración, un tema clave en las elecciones presidenciales. Durante la campaña electoral, la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump han competido para proponer políticas más duras para los solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Trump ha prometido expandir las políticas draconianas de su primer mandato. Por su parte, Harris se comprometió a contratar miles de agentes fronterizos más e intensificar la militarización de la frontera sur si es elegida presidenta. Organizaciones en defensa de la justicia para los inmigrantes han criticado el giro hacia la derecha de Harris en lo relativo a la inmigración y la frontera, políticas que según estos activistas solo conducen a un trato más inhumano hacia los inmigrantes, aumentan las muertes y detenciones de migrantes y la separación de familias. En un mítin de campaña reciente celebrado en California, Trump volvió a amenazar con la deportación masiva de más de 10 millones de inmigrantes y es reelegido, comenzando por Aurora, Colorado y Springfield, Ohio, donde decenas de miles de inmigrantes haitianos se enfrentan a una oleada de amenazas violentas después de que Trump y su compañero de fórmula, J. DeVance, acusaran falsamente a los inmigrantes haitianos de comerse las mascotas de la gente. El gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, anunció que está desplegando policías estatales y realizando inspecciones diarias en busca de bombas en las escuelas de Springfield después de una serie de amenazas de bomba en relación con los comentarios racistas e infundados de Trump y DeVance, que ambos defendieron persistentemente a pesar de dichas amenazas. En medio de esta deshumanización de los inmigrantes, una nueva película tiene como objetivo visibilizarlos y darles la palabra. El documental aborda la guerra contra los inmigrantes en Estados Unidos, no solo en la frontera sur, sino también en todo el país, y también destapa el rentable negocio de criminalizar la inmigración. Este es el tráiler de Frontera Adentro, el nuevo documental de la directora Pamela Yates. El servicio de inmigración está en todos los lados, la frontera está en todos los lados para nosotros, los inmigrantes. Todos en el equipo sabían, en su interior, lo que era la frontera. Imagínate que supiéramos desde antes lo que Hitler estaba armando, antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué haríamos con ese conocimiento? Sales de tu casa para ir a la cafetería y pasas por un centro de detención sin saber siquiera que existe. La infraestructura que se estaba preparando estaba destinada a separaciones y deportaciones masivas. Esa era la meta final. Siempre decíamos que esa era la meta final. ¿Cómo sería la deportación de 12 millones de personas? Quiero creer que el juez va a poder ver eso y permitirme permanecerme aquí en el país. Pero si no lo hace, él tiene que saber que voy a luchar. El sistema es como esas películas de vaqueros. Les damos un juicio y después los ahorcamos. Les damos el debido proceso y después los deportamos. Si aceptas la militarización de la frontera en la forma en la que se está haciendo, entonces nada va a detener en el futuro ninguna otra agenda extrema para militarizar Chicago, Los Ángeles o Nueva York. Desde su punto de vista siempre serás el enemigo. Ahí nos hacen entender que no valemos nada en este país. Somos la voz de esos niños que se duermen llorando, pidiendo por su mamá o su papá. Nada perturba más al poder que saber que estás poniendo el foco en su dinero. No se trata solo de Trump y unos pocos republicanos. Todos los políticos estadounidenses estaban involucrados en estas actividades. Tenemos que mirar a lo que está pasando ahora en Estados Unidos. En este momento, el mayor peligro es el crecimiento del fascismo. Nos amenaza a todos. Perjudica la promesa de Estados Unidos. Más allá de todos sus problemas, este país todavía promete algo y tenemos que seguir luchando por esa promesa. Ese era el trailer de Frontera Adentro, una película que ha tardado cinco años en producirse y que continúa el trabajo que la directora Pamela Yates ha hecho durante las últimas cuatro décadas con sus películas anteriores. Cuando las montañas tiemblan, Granito de arena, Cómo atrapar a un dictador y 500 años. Para más información, Pamela Yates nos acompaña desde Albany, Nueva York. Y en El Paso, Texas, está Gabriela Castañeda, activista de la organización MILPA, Movimiento de Líderes Inmigrantes en Pensilvania. Gabriela es una de las protagonistas de Frontera Adentro. Les damos la bienvenida a las dos a Democracy Now. Estuve con ustedes el viernes 14 de septiembre en el estreno de la película en el cine de la televisión comunitaria DCTV. Esta es una obra épica. Es una obra maestra, Pamela. Especialmente en este momento cercano a las elecciones, cuando la inmigración es uno de los principales temas de debate en este país, y mientras los inmigrantes están siendo deshumanizados, con Trump y Vance diciendo que los haitianos comen mascotas y amenazando con la deportación masiva de inmigrantes que comenzaría en Aurora, Colorado, y en Springfield, Ohio, donde viven decenas de miles de haitianos acogidos allí. Pamela, háblenos sobre su película. Acabamos de terminar Frontera Adentro. A través de cinco años seguimos las vidas de personas recién llegadas a este país. Pero también lo que intentamos hacer es describir, exponer el negocio de capturar, encarcerar y deportar inmigrantes de los Estados Unidos. Y lo hicimos a través de humanistas digitales. Son académicos que están buscando información, están buscando data por el Internet. Están utilizando el acto de libertad de información, que es un acto donde pueden conseguir información secreta del gobierno. Y están describiendo, exponiendo los miles de millones de dólares. Este año solo 25 miles de millones de dólares que están poniendo nuestros impuestos para hacer sufrir los inmigrantes que están llegando en este país. Los humanistas digitales están visualizando la data en Frontera Adentro. Están visualizando creativamente, artísticamente, lo que quiere decir teniendo detención, teniendo centros de detención de ICE por todo el país. Explique cómo encaja en su trayectoria como realizadora el hecho de estar hablando en este momento de los inmigrantes y de los riesgos que enfrentan quienes viven aquí y están siendo amenazados con ser deportados, todo esto en el contexto de estas elecciones. Claro que sí, Amy. Bueno, Frontera Adentro tiene lugar todo en los Estados Unidos, pero también es parte de una trayectoria que empezó en 1982 cuando fui a Guatemala para hacer un documental que se llama Cuando las montañas tiemblan, tratando de investigar el papel de los Estados Unidos en el legado de dictaduras militares brutales. Entonces, lo que pasó en el genocidio en Guatemala dio un país donde entraron los transnacionales internacionales para explotar las minas, para explotar la riqueza y extraer esa riqueza. Entonces, uno de los protagonistas de Frontera Adentro es Maya Ishil de Neva, y él está tratando de proteger sus tierras ancestrales, proteger sus tierras de la industria minera. Y a través de los años, como su trabajo es muy eficaz, la gente de seguridad de la minera está tratando de amenazar a él. Él se llama Cash Moral. Y Cash Moral, para no sufrir el mismo destino de muchos compañeros, el destino de muerto, es que él huye a los Estados Unidos. Y es la historia de su viaje y él tratando de entrar a los Estados Unidos como inmigrante, pidiendo asilo político. Hable más, por favor, sobre Cash. Su historia es terrorífica. Él huye de la persecución en su propio país, llega a la frontera con México, enfrenta un nuevo tipo de persecución y, finalmente, tras varios intentos fallidos, logran entrar a Estados Unidos en un proceso que duró años. Es casi imposible conseguir asilo político en los Estados Unidos, antes y ahora especialmente. Entonces, ¿por qué una persona como Cash, que realmente es víctima de la política de los Estados Unidos en Guatemala, tiene tantos problemas de entrar en los Estados Unidos? Obviamente tiene un miedo creíble, que es el estándar para dar a una persona asilo político, pero él está teniendo tantos problemas en poder entrar. Y es, Amy, es el señal de lo que pasa con el complejo fronteriza industrial, ¿verdad?, de gastar dinero para compañías, compañías ganar dinero encima del sufrimiento de los inmigrantes. Cuando finalmente llega a Estados Unidos, le ponen una tovillera electrónica y esto se enlaza con el tema que usted trata sobre las diversas formas de encarcelamiento. Hable de lo que eso significa, por favor. Sí, como todos los inmigrantes saben, cuando uno está detenido es una cosa. Y cuando uno está liberado del centro de detención, uno tiene que tener un grillete. Un grillete que también es una forma de encarcelamiento, es otra forma de vigilancia. Entonces, Cash tenía que tener ese grillete por meses y todavía está vigilando por ISAP. Estas son compañías privadas que están ganando dinero por la detención, por poner grilletes y por vigilancia. Hablemos sobre otra de las personas que aparecen en esta película, que también nos acompaña en el programa. Veamos otro fragmento de Frontera adentro. Este es un clip de Gabriela Castañeda, quien describe el proceso de deportación en su contra, que se basa en un reporte del Servicio de Inmigración, o ICE, por su sigla en inglés. Ahora estoy en medio de un proceso migratorio y estoy luchando para que cancelen la orden de deportación en mi contra. El juez está basando sus acusaciones en un reporte de ICE, según el cual yo usaba mi casa para esconder a inmigrantes indocumentados y los transportaba dentro del país. Ellos hicieron este reporte hace varios años, justo después de que protestáramos frente al centro de detención, lo cual no les gustó. Y gústeles o no, ellos no me pueden deportar, por eso y lo saben. Pero pueden crear un reporte que me hagan quedar mal y decir, ¿sabes qué? No te deportamos por eso. Eres más que bienvenida a protestar y hacer lo que quieras. Ese es tu derecho constitucional. Pero ¿sabes qué? Podemos deportarte por estas cosas. ICE está en contra de todo lo que estamos haciendo, porque obviamente estamos desafiando el estatus quo. Quieren que todo siga como está ahora, mantener el poder, abusar de las familias, destruir a las familias y que nadie diga nada. Pero eso no es mi caso. Yo dije algo y es por eso que me están atacando. Quiero que vean la verdad. Quiero la verdad. Quiero creer que el juez va a poder ver eso y permitirme permanecerme aquí en el país. Pero si no lo hace, él tiene que saber que voy a luchar con todas mis fuerzas. Escuchábamos a Gabriela Castañeda, que ahora trabaja con el movimiento de líderes inmigrantes en Pensilvania luego de haber formado parte de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Fernando García, el líder de dicho movimiento, también aparece en esta película. Gabriela, su valentía y determinación es asombrosa, incluso tras la deportación de su esposo hace una década y con tres hijos aquí. Gracias, Amy, por esa pregunta. Pues yo me enfrenté a represalias por parte de la patrulla fronteriza y de el control de aduanas debido a estas protestas que nosotros realizamos afuera del centro de detención. En un momento en donde los niños inmigrantes que estaban llegando a este país estaban siendo tratados de una manera inhumana, nosotros creemos que es importante que los activistas, que todas las personas que entienden cuál es el verdadero problema, hablen, usen su voz, protesten, vayan a marchas y vigilias y que no tengan miedo de las represalias que pueden venir en su contra, porque nosotros con miedo y sin miedo tenemos que alzar nuestra voz. En estos momentos en Pensilvania se vive un clima de incertidumbre por las declaraciones del expresidente Donald Trump de que va a empezar a llevar a cabo separaciones de familias y deportaciones masivas. Pero aún dentro de ese miedo y esa incertidumbre, queremos que la gente sepa que nosotros seguimos educándonos y seguimos organizándonos. Los valores y principios de los votantes en este estado indecisivo que es Pensilvania se van a ver reflejados cuando ellos vayan a esas urnas y voten por la persona que ellos creen que mejor va a representar los intereses, no solamente de Pensilvania, sino de todo el país. Y el mensaje que tenemos para la gente que está oyendo todas estas declaraciones inoportunas del expresidente Donald Trump sobre los inmigrantes, queremos decirles que estamos con ellos, pero que no es suficiente estar enojados. Que tenemos que organizarnos, que tenemos que educarnos y que tenemos que luchar en contra de esta narrativa mal concebida de la que se beneficia el complejo industrial fronterizo con el sufrimiento de nuestras familias inmigrantes. Tenemos que unirnos porque este problema que estamos enfrentando los inmigrantes no es un problema de los inmigrantes nada más. Mientras que este gobierno dedica 25 mil millones de dólares para protegernos supuestamente de un enemigo, el que ellos llaman los inmigrantes, ese mismo dinero es el que no se está utilizando en nuestras escuelas, en nuestra infraestructura, en nuestra transportación pública, en nuestros parques. Es irónico que en el país más rico del mundo existan más de 140 millones de gente pobre que está tratando de sobrevivir. Entonces es importante que la gente cuando vea este documental se haga una pregunta esencial. ¿Quién gana con las separaciones y las deportaciones de familias? Y la respuesta es que ninguna familia americana obtiene un mejor empleo, ni mejores salarios, ni mejores escuelas, ni acceso a salud médica con las deportaciones y las separaciones y el sufrimiento de las familias inmigrantes. Vamos a ver claramente que los ambos partidos, tanto demócratas como republicanos, han estado empujando esta narrativa mal concebida de que el inmigrante es el enemigo, porque están recibiendo dinero de estas corporaciones, de estas grandes empresas que venden las armas, la infraestructura, los muros, los uniformes y toda la tecnología de guerra que tenemos en una frontera muy militarizada, una de las más militarizadas del mundo, aun cuando no estamos en guerra con nuestro país vecino. Es importante que la gente abra los ojos y vea que juntos podemos luchar en contra de esta injusticia que se está llevando a cabo, otra vez, no solamente con los inmigrantes, sino con toda persona pobre en este país, que somos el 99%. Gabriela, usted fue una de las personas que lideró la campaña Abrazos No Muros, que Frontera Adentro muestra de manera tan bella. ¿Puede explicar de qué se trata y cómo usted también pudo reunirse con su familia gracias a esta campaña, aunque fuera solo por unos minutos? Claro que sí, Amy, gracias por tu pregunta. Abrazos No Muros es una campaña en donde buscamos reunificar a las familias que tienen 10, 15, 20 años de estar separadas debido a las políticas duras en contra de la migración. Son familias que no han podido ver a sus familiares y que están dentro de Estados Unidos y sus familiares fuera y no pueden cruzar. Si las familias van para México, ya no pueden regresar de manera legal y los familiares no tienen manera de venir a los Estados Unidos. Entonces, nosotros decidimos platicar con aliados no tradicionales, como es Patrulla Fronteriza, como es CBP y como son otras agencias, para poder realizar este evento. Más de 400 familias, cada vez que realizábamos el evento, venían a registrarse con nosotros. Yo era la persona encargada de registrar a estas familias y las historias que yo escuché cuando estaba registrándolas son historias aterradoras. Son historias de familias que querían despedirse de sus abuelitas que los habían criado. Son familias que querían despedirse de hijas que estaban atravesando por enfermedades de cáncer y que no habían podido verse en muchos años. Es irónico que yo, siendo la persona que está registrando estas familias, me haya beneficiado también de este evento. Yo pude ver a mi esposo y a mi papá, al que no veía hace 30 años. Fue un lapso de tres minutos. Después de que realizamos el primero, el segundo evento, recibimos comentarios negativos. Mucha gente nos estaba culpando y nos estaba diciendo, ¿cómo que ustedes están permitiendo solamente tres minutos para que la gente se abrace, para que la gente se vea? Eso no es suficiente. Estaban pensando que nosotros tenemos el poder de darles horas o días o meses o años para estar en medio de la frontera abrazándose. La realidad es que esta es una protesta simbólica. Son solamente tres minutos porque nosotros no tenemos el poder de mantener esa frontera abierta. Y eran tantas las familias que teníamos que dividir el tiempo. Pero es una manera de decir, esto es inmoral, esto es injusto. Son familias que solamente quieren verse y abrazarse. Y lo que está pasando en los Estados Unidos con la narrativa de que son el enemigo, está causando estas separaciones y estas deportaciones y este sufrimiento innecesario. Entonces queremos poner una bandera en alto de decir, esto es inmoral y tiene que parar. Cada vez se invierte más dinero en la militarización de la frontera. Parte de su campaña trata de mostrar que la comunidad inmigrante no es la única afectada por no invertir ese dinero en otras cosas. ¿Puede explicar eso? Definitivamente. Nosotros lo que estamos diciendo es, esta no es una lucha por los derechos de los inmigrantes, porque no existe tal cosa. Si ustedes van a la Constitución, no van a encontrar que hay derechos de inmigrantes. Pero sí van a encontrar que hay varias enmiendas que nos protegen, específicamente a esta comunidad, de abusos por parte de agencias de aplicación de ley. Lo que ustedes van a ver en este documental es de que este ataque no es solamente contra esa comunidad. Es un ataque muy intencional contra los 140 millones o más de pobres que existen en uno de los países más ricos del mundo. No estamos diciendo que la separación de familias solamente afecta a los inmigrantes. Afecta a todos, porque mientras que nosotros estamos enfrascados en esta narrativa de que son los inmigrantes los causantes de que yo no tenga un mejor empleo, ni mejores salarios, ni de que mi vida mejore, seguimos perdiendo la oportunidad de atacar el verdadero problema, que es la distribución inmoral de la riqueza de este país. Son 25 mil millones de dólares que se están utilizando para enriquecer al complejo industrial fronterizo, que es el único que se beneficia de esta narrativa mal concebida. Si ellos pueden vender esta idea de que tienes que tener miedo, si tú eres una persona que vives dentro de los Estados Unidos, tienes que tener miedo de los inmigrantes, es más fácil para ellos vender sus productos para protegernos supuestamente. Pero lo que no estamos viendo el resto de la población es de que esos 25 mil millones de dólares se necesitan de manera urgente en otras áreas, en nuestra estructura. Necesitamos mejores escuelas, necesitamos infraestructura, transportación pública, necesitamos acceso a salud médica. Cada año millones y millones de personas están siendo sacadas de Medicaid y Medicare. Mientras que nosotros sigamos pensando que el inmigrante es el enemigo, no vamos a poder ver la realidad. La realidad es que los inmigrantes no son el enemigo, sino parte de la solución. Y que, como lo dijo Martin Luther King, necesitamos la habilidad y la agresividad para hacer que los poderes estructurales de esta nación digan sí a nuestras demandas cuando estén deseosos de decir no. Este es un ataque en contra de todos nosotros, los pobres en este país, y esa es la única manera que lo tenemos que ver para que nuestras necesidades se conviertan en derechos. Pamela Yates, hay una parte de la película Frontera Adentro que es bastante perturbadora y quiero que la veamos, pero me gustaría que usted la presentara. Son imágenes de una redada de la patrulla fronteriza. ¿Cómo consiguieron ese video? Explica, Pam, cómo conseguiste esto. Sí, había un hallamiento de parte de la patrulla fronteriza en Arizona, atacando un campo de ayuda humanitaria donde dan agua, comida y ayuda médica a personas que acaban de llegar cruzando el desierto Sonora. Entonces, la patrulla fronteriza, a través de su unidad táctica que se llama BORTAC, atacó el campamento para tratar de arrestar no solamente los que acaban de llegar a los Estados Unidos, pero también los trabajadores de ayuda humanitaria. Y ellos, la patrulla fronteriza, decidió filmar ese ataque. Pero había mucha gente allí. Una persona que nosotros seguimos en Frontera Adentro, en el documental, estuvo allí durante el ataque. Y él me dijo, había una persona con ellos, con cámara, y filmaron todo el ataque. Entonces, nosotros utilizamos el acto de libertad de información en un caso judicial en contra del Departamento de Justicia, que se llama Skylight vs. Skylight contra Department of Homeland Security. Eso incluye ICE. Conseguimos el material después de dos años, después de una lucha de dos años. Y incluimos esa escena muy dramática en Frontera Adentro. Veamos esas imágenes de la patrulla fronteriza filmadas por ellos mismos. Primero, escucharemos a Luis Osuna de la organización No Más Muertes. Su campamento está cerca de la ciudad de Arivaca, en Arizona. Y es un campamento de ayuda humanitaria donde No Más Muertes proporciona alimentos, agua y ayuda médica para las personas que cruzan el desierto. Para las personas que cruzan el desierto. Ciudad del죠. ıyorum. Adelante. Esco ¡Suscríbete! Si aceptas la militarización de la frontera en la forma en la que se está haciendo, entonces nada va a detener en el futuro ninguna otra agenda extrema para militarizar Chicago, Los Ángeles o Nueva York. Y probablemente ya está sucediendo. Ese es el video de la redada de la patrulla fronteriza que ellos mismos filmaron. Así que, Pamela, no se trata solo de la criminalización de los inmigrantes, sino también de quienes los ayudan. Sí, han decidido que van a tratar de criminalizar a todos, a todas, a todes, los ayudantes humanitarias, los que están tratando de ayudar, porque realmente, Amy, hay otra manera, hay otro camino para poder dar la bienvenida a inmigrantes llegando a los Estados Unidos. Y eso está utilizando la presupuesta del complejo fronteriza industrial en, no solamente dar la bienvenida, pero dar permisos de trabajo, dar educación, dar alojamiento, dar comida, ¿verdad? O sea que esa es la manera americana. Y podemos utilizar y poner presión en nuestros representantes para utilizar ese dinero, nuestro dinero de impuestos, de otra manera, de una manera muy humanitaria. En un mundo diferente, en lugar de recibir órdenes de arresto, recibirían la medalla de honor del Congreso. Antes de terminar, Pamela Yates, ¿qué planes tiene con esta película? Ya estamos en una gira, se llama la gira Abrazos. Eso quiere decir que estamos visitando 26 ciudades, norte, sur, este, oeste en los Estados Unidos, hasta el 5 de noviembre para tener presentaciones especiales para todas las personas que quieren tener esa experiencia muy emocional, conocer los y las protagonistas de Frontera Adentro y entender lo que es el complejo fronteriza industrial. Nosotros vamos a estar allí después de la presentación hablando. Espero que Gabriela también y otras protagonistas de Frontera Adentro. Es una manera de tratar de educar, de actuar y saber suficientemente el conocimiento para poder presionar a nuestros representantes y participar en la vida cívica en esta época tan importante, con tanta energía. Muchas gracias por estar con nosotros, Pamela Yates, directora de la nueva película Frontera Adentro. Pueden visitar democracynow.org barra es para el calendario de decenas de ciudades que mostrarán esta película y cómo pueden solicitar que se proyecte en sus comunidades. Gracias también a Gabriela Castañeda, activista de MILPA, el movimiento de líderes inmigrantes en Pensilvania, quien antes trabajó en la red fronteriza por los derechos humanos. Su historia es parte de Frontera Adentro. Para ver nuestra entrevista en inglés pueden ir a democracynow.org. Soy Amy Goodman, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.